El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, asegura que el despido y la presión a los trabajadores de la salud ha continuado en nuestro país. La Unidad Médica Nicaragüense somos una unidad de médicos que estamos organizados en todo el país y estamos organizados también en el exilio. Actualmente siguen dándose las agresiones a los médicos que trabajan en el sistema. Son médicos que participaron en las marchas, son médicos que atendieron a la población que sufrió este desastre, se podría llamar sociopolítico, y que son rechazados por el sistema. Actualmente nosotros vemos que no te corren, no te están despidiendo, sino que te están presionando. El día de ayer a una doctora de Occidente le dijeron que recuerde que tiene una niña de 8 años que si sigue apoyando a los golpistas la van a correr. Eso es agresión, eso es meterse y agredir directamente a una familia, solo por el hecho de seguir apoyando y atendiendo a las personas que son rechazados nuevamente en el sistema de salud. Entonces, ¿qué hacemos los médicos como miembros de la alianza cívica? Nosotros consideramos que nuestras exigencias siguen siendo el reintegro de todos estos médicos que han sido despedidos del sistema de salud, apoyar de forma directa con este reintegro y el salario que no se les dio en su debido momento, y que pare el seguimiento que le está dando el gobierno, la represión, y que estos médicos realmente puedan ejercer su derecho humanitario, como es el debido proceso de todo galeno que anda una bata blanca, servir a la población. La represión sigue en ofino, pues realmente imagínense que otra colega está queriendo ser despedida de un centro hospitalario de aquí de Managua, pues por el hecho de andar de azul y blanco. Realmente la represión se da en todas las esferas y en todos los ámbitos que puede el régimen y hay muchos médicos que no pueden expresarse, incluso muchos médicos que están trabajando en los hospitales y que están con la causa azul y blanco no pueden expresarse porque son despedidos y ya son criminalizados. 423 médicos y trabajadores de la salud han despedido en el contexto de protestas, dijo el doctor Vázquez para Noticias 12 Castalia Zapata.